Bolsa térmica Bolsa térmica, así como se dobla, tiene el velcro para doblarla. La bolsa térmica en configuración normal mide y tiene una capacidad de 13 litros. En la configuración expandida, aquí detrás tiene una corredera y que permite ampliarla con 5 litros más de capacidad y 10 centímetros más de altura. Los 13 litros de abajo son los que están refrigerados. Se ve que es de calidad, es el aislante, la tela también es de muy buena calidad. Lo he probado durante una semana. Para este tipo de bolsa se aguanta muy bien el calor y el frío. Como pone la inscripción, cabe en las 24 latas. Y en la parte de arriba cabe en las 6 que pone. Aparte del compartimento térmico de 13 litros y la ampliación de 5 litros, dentro del compartimento de arriba tiene otro bolsillo con corredera, un bolsillo delantero bastante grande que incluye 4 tiras, 2 de velcro para colgar cosas. En la parte trasera también incluye otras 4 bandas para colgar objetos. En el lateral incluye en un lado un bolsillo que tiene a su vez un pequeño bolsillo pero sin cierre de quemamallera. Y en el otro lateral hay otro bolsillo igual sin el pequeño bolsillo. Para su transporte tiene el asa normal y la cinta para bandolera. El gancho es de plástico. Tiene una gran capacidad para el tamaño que tiene. Tiene una gran capacidad para el tamaño que tiene. Vale, gracias. Gracias por ver el video